Imágenes del dispositivo de búsqueda de los dos menores desaparecidos en el Confital, Las Palmas de Gran Canaria. El dispositivo de búsqueda sigue activo, por parte de la Comandancia de Las Palmas, con el despliegue del GEAS, una patrullera del SMP de Las Palmas, una unidad aérea, patrulla de la sección fiscal del puerto, y la presencia permanente en el PMA. Hoy 13 de marzo, el Estado del Mar está permitiendo, que los buzos de la Guardia Civil, realicen búsqueda exhaustiva, en la zona donde se le perdieron la pista, a los dos desaparecidos, destacando que dos componentes del GEAS, han examinado una cueva marina, ubicada en la Hondura, de unos 25 metros de longitud, descartando, cualquier tipo de hallazgo. Gracias. Gracias.